Hola gente, tristes días para ser los patrios, ¿verdad? Tanta gente con miedo de sacar o comprar una banderita porque no le vaya a caer la poliguarda encima. ¿En qué país normal sucede eso? La caricatura de hoy quiere abarcar a toda esa Nicaragua, la patria de todos, abusada y explotada por esta dictadura que sufrimos desde los barrios residenciales de la capital hasta los poblados más olvidados en el Caribe. No escapamos del acoso, la envidia, el odio y la ambición de los carniceros del Carmen. Estos días hemos visto cómo Ortega y Murillo, desesperados por no saber de dónde sacar plata, han arreciado el terrorismo fiscal imponiendo cobros millonarios inventados a varios empresarios, incluyendo, si pueden creerlo, cobrarle millones en impuestos a 100% noticias, medio que ellos mismos confiscaron y robaron hace casi dos años. Luego hemos visto también más denuncias de pobladores originarios que han sido desplazados de sus territorios por los paramilitares y colonos de la dictadura. Los dos extremos, desde la clase acomodada a la más olvidada, pasando por todos los que estamos en medio, todos a merced de una mágica. Una mara en todo el sentido de la palabra, que desde el poder chantajea, roba y mata. El COSEP acaba de cambiar de presidente, pero de nada sirve si no cambia de mentalidad. Si los empresarios no tienen la suficiente inteligencia para entender que no tienen futuro mientras exista esta dictadura, podrían, por cuidar lo que tienen, perder hasta lo que no deben. Iguales para todos. Ayer fue el Día Internacional del Periodismo y nos encuentra en Nicaragua con medios aún confiscados, otros cerrados, varios periodistas entusiados y el resto en crisis. Igual a muchos nicas cuyos trabajos han desaparecido y se encuentran a merced de la carestía de la vida y la inseguridad, ya no digamos también de la pandemia. Si el problema es de todos, en todos radica la solución. Unirnos y priorizar la salida de esta dictadura por encima de cualquier diferencia o cálculo que podamos tener. Es eso o sucumbir en cualquier momento ante el plomo de los asesinos. Bueno, eso es todo por hoy. Ánimo, cambio y chao. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.